¡Hola a todos! Rumscafer Evergonon aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí os da un nuevo vídeo de Foamlao 1.22, último vídeo de esta preview. Muchas gracias a Electronic Arts por haberme proporcionado la oportunidad de poder mostraros esto. Y nada compañeros, vamos a ello. No sé si habrá alguna preview un poquito más adelante, de acuerdo, no lo creo, pero bueno. Oye, no está nada mal, haber podido hacer este contenido un poco más exclusivo estos días. Y vamos allá, vamos a despedir esta preview con algo fuerte, algo que realmente merezca la pena despedir, que va a ser un Last to Thirds. Anda, qué novedad, Rubén saliendo último, madre mía, qué sorpresa, todo el mundo finge sorpresa. Ni mucho menos, o sea, obviamente esa parte no es sorpresa, lo que sí que es verdad, que vamos a hacer un 100%, yo haciendo un 100% llevaba mucho tiempo sin hacerlo, pero la verdad es que me lo he pasado en grande en este circuito y realmente tenía muchas ganas de ello, y lo vamos a hacer dejando una vuelta de desventaja con la dificultad al 100%, como habéis podido ver al principio del clip. Así que vamos a ver qué tal, prácticamente nivel demencial, a ver qué tal se me da, de acuerdo. Aquí tenemos la vuelta de formación inmersiva, no televisiva o de retransmisión, como no se va a tener como se llama, pero bueno. Es obviamente colocar el coche prácticamente de manera manual en la parrilla. Ahora, hice algún que otro intento aparte, pero este como tal es el primero que considero ya un poco serio, de acuerdo. Vamos a ver si consigo al menos no pasarme, que ese sería el objetivo, vamos a ver. Y vale, bueno, 0,8. A ver, no es perfecto, pero para la primera vez no está mal. Eso sí, cuesta una auténtica barbaridad hacerlo perfecto. Que ojo, que muy bien, eh, o sea, todo esto que genera un poquito más de realismo, todo detalle así, me encanta, ya lo sabéis. Así que bueno, pues ¿cómo voy a hacer el reto? Pues simplemente haciendo una estrategia un poco diferente, poniendo dos medios y un blando, con Leclerc. Obviamente vamos a aprovechar y vamos a usar prácticamente el coche más rápido de esta preview, de acuerdo. Por cierto, que os tengo que comentar que hoy ha subido el Eternic Arts, una vuelta de FOMLA 92, con el chasis actualizado ya del Alpine, así que obviamente ya vais a ver cambios con respecto a esta preview, de acuerdo. Bueno, ya también con el circuito actualizado de Barcelona han hecho para mí un gran trabajo. Ojalá sea así un poco la base de lo que venga respecto a nuevos circuitos y los circuitos ya actuales y que llevan mucho tiempo sin actualizar. Ojalá esto sea un paso y ojalá esto sea también una tendencia con muchos circuitos. Ya sabéis exactamente algunos y otros, bueno, no están mal, pero podrían también recibir alguna cota de actualización. Sabéis también que está Estados Unidos, que la han actualizado bastante en el juego de este año. Bueno, así que esperemos a ver qué tal. Bueno, obviamente las primeras vueltas, sobre todo la primera parte de carga, la voy a pasar lo más rápido posible. Sabéis que tengo una limitación de 15 minutos de grabar y de, bueno, no, de grabar no, de subir vídeo. O sea, grabar, podría grabar, por eso, gameplays de 3 horas, pero vídeo, vídeo, solo puedo grabar 15 minutos. Así que esta parte la vais a ver muy resumida. Veis que ya directamente he pasado de la vuelta 5, vuelta 10. O sea, aquí he decidido poner transcursos de 5 vueltas para que veáis un poco, sobre todo, la diferencia. El gap que va reduciéndose de manera rapidísima. El coche, el Ferrari, es una técnica pasada. O sea, va genial, prácticamente no se va de atrás. No sé también, obviamente, si con relaje, obviamente, iría muchísimo más rápido, pero sería un poquito más nervioso el coche. Yo, la verdad, que estaba completamente cómodo. Así que iba muy bien, conseguía tener, sobre todo, un ritmo muy, muy, muy regular. O sea, no hacía una muy buena vuelta, lo malo, ¿no? O sea, me mantenía y, sobre todo, pues, gastaba la batalla de manera equitativa durante la vuelta y durante el steam. Así que, realmente, estoy muy contento con esta carrera. Obviamente, no es un Last of Us al 110%, ¿de acuerdo? Y con menos tiempo. Pero, bueno, me siento orgulloso y creo que un 100% pues caía bastante bien. Y realmente me apetecía, lo digo así. Vuelta 27, vamos a efectuar ya la primera de las dos paradas. Pondremos en neumático medio de nuevo. Ya que hemos elegido el medio de salida, pues ponemos otro medio. Y en la vuelta 54 pondremos en neumático blando con Stink vertiginoso y ver hasta dónde podemos remontar. Vamos a ver qué tal. Me he acostumbrado bastante bien, entre comillas, al juego. O sea, de momento está previo, pues, obviamente, puede haber cambios ya en la versión final. Pero, de momento, me siento cómodo. No me siento rapidísimo a decir, madre mía, Rubén, hijo, vas a ser la gran revelación, ni mucho menos. Pero, al menos, me mantengo dentro del nivel, al menos en el F121. Eso sí, me noto que manqueo un poco menos que en el 21, de momento. Logramente sé decir esto. Y en el juego final empecé a trompear, a pegarme de leches. De momento, bien. Seguimos ahí, bueno, en ese momento seguimos pegados al onso. Ya cuando teníamos el neumático medio lo pasé. Repito, no puedo mostrar prácticamente nada de gameplay ahora. Porque es que si no, no me da tiempo y no aguanto. O sea, he llegado justo a los 15 minutos. O sea, me ha costado muchísimo. Pero bueno, Rubén, ¿por qué no has hecho un 50%? Bah, me apeteció un 100% y ya está, no pasa nada. Bueno, a partir de aquí ya empieza un poco lo serio, ¿de acuerdo? Ya habíamos remontado la vuelta de las ventajas, sobre todo con los coches y los pilotos mal lentos. Estamos haciendo vueltas rápidas ahora, aprovechando estos neumáticos medios más frescos que teníamos. Ya hemos adelantado a Stroll. Por cierto, la IA, ya os voy avisando que va a cambiar. Y debe de cambiar, sinceramente lo digo así. Me gusta mucho el hecho de que la IA cometa errores, que sea más humana. Pero creo que se han pasado. O sea, es una auténtica pasada lo que han hecho en la preview. Me refiero, no os voy a exagerar. Que de los 19 pilotos que estábamos en pista, bueno, voy a contar 18, obviamente a mí mismo no voy a contar. Pero la IA, los 18 pilotos, no os exagero que mínimo un trompo hicieron durante la carrera. Todos, ¿eh? Sin excepción. Y algunos, más de uno, y dos, y tres, y cuatro. O sea, de verdad, tremendo. Sobre todo la curva 1. La curva 1 era el punto crítico de la IA, que trompeaba muchísimo. Y trompear, de verdad, o sea, trompear... ¿Cómo trompearíamos nosotros? Pues algo así. Llegamos a la vuelta 39. Este es un punto importante de la carrera, ya que hemos adelantado ya los dos a Aston Martin. Estamos justo ahora andando a la tizia, aprovechando que está siendo doblado por Hamilton y estamos justo detrás de él. Así que ya aprovechamos, hacemos una maniobra mucho más fácil para adelantarle. Y vamos a desdoblarnos ya de Hamilton para no tener problemas a la larga y que tengamos una vuelta menos de carrera. Así que ya nos desdoblamos. Obviamente que ten en cuenta que el Ferrari es un poco más rápido que el Mercedes. No como la realidad, al menos de momento, porque hay que tener en cuenta que viene España, vienen las grandes actualizaciones, puede cambiar un poco el status quo, eso no lo sabemos, hasta que veamos clasificación y carrera sábado y domingo, que, por supuesto, en España, por primera vez, y creo que única vez de la temporada, será en abierto en Telecinco. O sea, a ver, sé obviamente que hay mucha gente que no le gusta Telecinco, pero sí es verdad que si apuestan al menos con un poco de motor, mira, que discos digan, hay que apoyarlo de alguna forma, hay que ver, o sea, no por el hecho de que sea Telecinco, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver, no creo que me entendáis, a mí Telecinco tampoco me gusta. Pero, si al menos alguna cadena se atreve a hacer este tipo de gestos de al menos una o dos carreras, hacerlas abiertas para todo el público, para que se puedan disfrutar, hay al menos que intentar apoyar de alguna forma. Por cierto, aquí casi trompeo, o sea, casi me voy directamente al muro, lo consigo controlar bien, me adelanta aquí botas, pero aquí por el interior creo que puedo conseguir otra vez la maniobra, efectivamente, frenamos un poquito más tarde, y venga, hasta luego, se pasa incluso botas un poco de frenada. Así que, yo lo que creo que voy a hacer va a ser igual que el año pasado, que pasó lo mismo que lo del Amplio en España, creo que veré la clasificación en Telecinco y la carrera en Dazón, creo que va a ser así. Por supuesto, respeto a todo el mundo, que solamente lo quiera ver en Dazón, ¿de acuerdo? Yo os digo lo que voy a hacer, al menos, para que se contabilice un espectador en la clasificación, que tampoco es lo más importante, lo importante es el domingo. Así que, bueno, yo simplemente tengo ese pensamiento, esa ideología, que habrá gente que no está de acuerdo. Bueno, lo entiendo y ya está. Vamos a ello, seguimos avanzando, vuelta número 46, ¿cómo se pasa? Rápido, un 100% en 15 minutos, ¿eh? Se pasa rapidito. Tenemos abandono también por motor de Mick Schumacher, como había sido ya en la segunda vuelta con Verstappen, que, mira, no se eliminó el juego de un rival directo por una buena posición, bueno, lo eliminó, ha sido perfecto. Ahora tenemos otro abandono de la parte media-alta de la parrilla, aquí tenemos a Mick, que abandona, y ya estamos en décimo segunda posición en la vuelta número 46. Y ahora mismo estamos pegados a Albon, estamos cerquita también de Norris. Los puntos realmente, obviamente, era un objetivo obligado, porque un 100%, a pesar de estar con una vuelta menos, con el coche que teníamos, pues era prácticamente ya una obligación. Bueno, aquí nos teníamos por el interior, porque obviamente el coche y el contraste en el CD de Williams, pues es bastante evidente el rendimiento. Así que, bueno, tenemos ahí ya otra oportunidad de adelantar a Norris y a Magnussen, que le había alcanzado el piloto británico. Tremendo el rendimiento que tiene Norris en el juego, está muy chetado. Qué osco, que lo ha hecho muy bien, o sea, vamos a ver, que tiene un gran rendimiento, porque es un grandísimo piloto, no por otro tema. Vamos aquí por el exterior, le hacemos aquí el switchback. Aquí la IA, si defendía por el interior, se pasaba un poco de frenada, y si le hacías la contra trazada, prácticamente era oportunidad segura de adelantamiento. Novena posición ya. Vamos ahora por Magnussen, en esta octava posición. Poco a poco nos vamos acercando al momento de la parada. Aquí estábamos todos igualos en paradas. La IA, pues veremos a ver qué neumático pone. Yo voy a poner el neumático blando, sin ningún tipo de duda, porque obviamente va a durar ya hasta final de carrera. Tenemos aquí un andamiento a Magnussen por el exterior. Qué bonito un andamiento. Magnussen dejando espacio, aunque la verdad es que este año, salvo en Miami, al menos Magnussen se ha empleado de una manera normal, agresiva, pero normal al fin y al cabo. Alonso ya había efectuado su segunda y última parada, poniendo el neumático duro, quedando 15 vueltas. Bueno, vale. Estrategias made in IA de Codemasters. Vamos a ello. Entramos aquí a boxes. Pintura manual. Vamos a ello de nuevo. Tengo con dos. O sea, con que tengáis... En este caso no hay que ser tan bueno de reflejos. Hay que decirlo así. O sea, no es algo súper exigente, como si no es lo de la vuelta de formación. Puede ser una tontería, pero estar unos metritos adelante o atrás, puede marcar una salida. Sobre todo en campeonatos interesantes y también lo relacionado con los eSports. O sea, ahí va a haber mucho entrenamiento por parte de los pilotos de eSports para realmente saber el momento exacto de parar el coche para que sea morado y poder salir en la posición y en la caja. Justo salir en el límite de donde está estipulado. Así de bueno. Tenemos aquí Ocon, que había cometido un error hace no muchas vueltas. Un trompo en la curva número uno. Qué sorpresa, la verdad. Y vamos a ello. Vamos a intentar adelantar al pinuto al pin. Repito, al pin ya aparece con el chasis actualizado en el vídeo que han subido hoy de Gran Premio España. Repito, también es verdad, no lo he comentado. Esto es una preview, así que muchas de las cosas que estáis viendo están todavía en desarrollo, como pone arriba de la pantalla. No lo estáis viendo. Vamos a adelantar a Kiokon, que se pasa ligeramente. Casi nos toca, pero hacemos bien la maniobra. Perfecto. Vamos a ello. Ya estamos en séptima posición. No está nada mal. Seguimos remontando poco a poco. Vamos ahora por su noda. Ojo al Alfa Tauri, ¿eh? El Alfa Tauri tiene un gran rendimiento en este juego. Repito, puede ser que en la versión final se ha bajado su rendimiento, porque creo que no ha demostrado que el Alfa Tauri tiene un coche tan, tan, tan bueno como en este caso. Aquí andamos, ya estamos estos. Bueno, su error está chetaísimo en esta preview. Pero bueno, poco a poco le irán corrigiendo. Y tenemos a Alonso a 2,8, que creo que va a ser ya nuestro último rival en este vídeo, porque ya Hamilton está muy escapado, 19,5 segundos. Y Alonso trompea la curva 1, pierde el coche y se va directamente a las protecciones. Ah, por cierto, no lo he comentado. Joder, ¿por qué se me olvida? Esta remontada, este vídeo, este 100%, va sin daños. ¿Y por qué sin daños? Porque obviamente si la IA se va a estar en la curva 1, la IA va dañando alerón, tienen que entrar de nuevo a cambiarlo, nuevos neumáticos. Podía pasar que haciendo un 100%, una vuelta de desventaja, podía ganar la carrera simple y llanamente por los trombos y por los daños de los coches. Y obviamente eso yo no lo quería en ningún concepto. Venía una remontada lo más limpia y pura posible. Gana Sergio Pérez la carrera. Segunda posición para nuestro compañero de equipo, Carlos Sainz. Tercera posición para Russell con el Mercedes. Cuarta posición para Hamilton. Que a mitad de carrera estaba liderando de manera cómoda, pero también cometió un error tremendo. Cometió un trompo en la curva 1. O sea, todos cayeron en la 1. De una u otra forma, todos cayeron en la 1. Y bueno, y Russell que estaba en la parte de atrás al principio de la carrera. Y que menuda remontada se ha hecho. Impresionante. Y nosotros vamos a acabar en esta quinta posición. Obviamente un top 5. Después de dejar una vuelta abajo. Creo que me parece un resultado nada pero que nada malo, la verdad. Vamos a ello. Nos vamos con el neumático blando ya un poquito desgastado. Pero bueno, estábamos haciendo el mejor ritmo de la carrera. También es verdad que el haya con el neumático blando estaba muy cómoda. Sobre todo la parte de delante. No conseguía prácticamente recortar ya en los últimos indicios de la carrera. Y nada, obviamente pilotos del día porque hemos remontado 15 posiciones. No está nada mal. Top 5. Creo que tampoco se podía sacar gran cosa. También esto se ha hecho sin coche de seguridad. Pues claro, no es que aparece Seticard en la vuelta 40. Te pones ya en el grupo y a remontar. Pues no, no quería tampoco. Quería, repito, la remontada más pura y a ver hasta dónde llegaba. Punto. Ya está. Ahí tenemos como Checo Pérez celebra la victoria. Ahí tenemos la ceremonia, bueno, la cinemática de ceremonia de podio. Tanto la del piloto en el pasillo como la mítica del podio. Así que bueno, compañeros, pues esto va a ser todo en este vídeo. Obviamente hay que tener en cuenta que hay la limitación. Pero bueno, repito, informaré en el canal si recibo otra preview o se actualiza la preview que tengo actualmente. Porque mañana se va a cerrar y a 20 se cierra. Así que no sé si habrá otra preview con más contenido que se pueda subir. O si ya directamente tendremos que esperar a finales de junio para jugar al juego completo. Así que bueno, tendréis noticias pronto, por supuesto. Y nada, compañeros, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado. Espero, por supuesto, que os haya entretenido. Dadle un me gusta, compartidlo por todas las redes sociales que podáis. Porque obviamente ayuda, por supuesto, muchísimo. Y si queréis más contenido de 1.22 cuando sale el título, perfecto. Gracias a David por ser miembro del canal. Si estás interesado, abajo tienes un botón llamado Unirse, si te quieres unir al proyecto. Y nada, compañeros, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!